¿Tu Nintendo Switch OLED se ve mal en modo televisor? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo tocando unos pequeños ajustes puedes mejorar la calidad de imagen en el televisor de tu Nintendo Switch OLED. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con los pasos que vas a ver a continuación, de tal manera que si te pierdes en alguno de ellos pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, si has puesto tu Nintendo Switch OLED en el TV, en la televisión, pues es posible que te haya pasado al igual que a mí, que los tonos se ven un poco extraños, los colores, el rango cromático se ve muy raro en la tele, ojo en la tele, no en el modo portátil, ¿vale? Pues esto se debe a que tienes mal configuradas las opciones de salida de TV. Para poder solucionar este problema, el primer paso que deberemos de hacer es entrar en los ajustes de la configuración de consola, haciendo clic aquí, ¿vale? Ahora nos fijaremos justo aquí en el apartado de la izquierda, haremos un poquito de scroll hacia abajo del todo, hacia donde pone salida de TV. Hacemos clic en salida de TV y nos vamos hacia la derecha y nos fijaremos en estas dos opciones. La primera es la resolución del televisor, la cual por defecto de fábrica, la Nintendo Switch OLED, viene en automática. Y lo segundo es el rango RGB que veremos a continuación. Pues bien, a pesar de que la resolución del televisor en la opción esté en modo automático, siempre debemos de ponerlo a la mayor resolución posible. Es posible que dé algún conflicto y se te quede en 480 o 720. Así, forzaremos siempre que sea posible a 1080, siempre que el juego lo permita, ¿vale? De esta manera siempre obtendremos la mayor resolución posible en el juego. Y luego está el rango RGB. ¿Qué es esto del rango RGB? Pues son los tonos que se refieren al rojo, verde y azul, que en combinación, pues nos dan todos los tonos de colores cromáticos en nuestra consola, ¿vale? La diferencia es que si lo tenemos en rango automático, pues como norma general, siempre nos pondrá el rango limitado, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre rango limitado y completo? Pues el rango limitado son los que tienen las tonalidades que van desde el número 16 hasta el 235 es decir, está bastante limitado. Mientras que el rango completo abarca todas las tonalidades desde el tono 0, que sería el negro, hasta el tono blanco, que es el 255, ¿vale? Entonces tiene un mayor rango cromático que el limitado, que va desde el número 16 hasta el 235. Pues si lo ponemos en completo, pues tendremos todo el rango cromático de colores y los colores se van a ver mucho más vivos en nuestro televisor. Esto sumado a la resolución del televisor para que reproduzca la mayor resolución posible, pues hará que aumente bastante la calidad de imagen de la Nintendo Switch OLED en el modo televisor. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le dejas me gusta, que lo compartáis y recordar suscribirse al poder del Android de verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de Nintendo Switch OLED y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!